Hola, bienvenidos al canal de AgrotecnologíaTropical.com En el día de hoy vamos a hacer unas observaciones a un video publicado en el canal de Platzi Presentado por el señor Freddy Vegas Sean ustedes bienvenidos Hace menos de 24 horas se publicó un interesantísimo video en el canal de Platzi Que dice, que esperar de la industria tech post pandemia Freddy Vegas Platzi Conf En el minuto 21, Freddy afirmó lo siguiente Las vacas son una de las industrias más responsables en la contaminación en el medio ambiente Este video lo estamos haciendo desde el canal de AgrotecnologíaTropical.com Una pequeña startup que está buscando integrar la tecnología de computadoras con la agricultura En especial en las técnicas de fertilización Nosotros hemos hecho unos videos, unos software que calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos Y hemos ido progresivamente mejorando esa tecnología para los agricultores Recientemente nos hemos involucrado un poco en la ganadería Por el hecho de que todo ganadero debe ser primero un buen agricultor Y hemos conseguido a lo que se conoce como ganadería regenerativa Es unas técnicas de ganadería que mejoran el medio ambiente Esta ganadería está basada en los principios de un señor llamado Alan Savory Que estudiaba las manadas de animales que pastaban en el África Posteriormente vino un señor llamado André Boazán Y creó unas leyes de pastoreo que se llama Pastoreo Racional Boazán Y por último un señor en Zimbabue llamado Sigman De apellido Sigman Desarrolló toda una tecnología conocida como Pastoreo de Ultra Alta Densidad Si bien la industria ganadera en los Estados Unidos de Norteamérica principalmente Está basado en el Feedlot Que es una técnica extremadamente contaminante como menciona Freddy Esta tecnología que se desarrolló en el África principalmente Y que ahora en toda Latinoamérica estamos empezando a utilizar Es un cambio importante ¿Por qué? Porque ya no se presentan esos problemas de contaminación Que se presentan en la ganadería del Feedlot O de ganadería en corrales como se hace en los Estados Unidos de Norteamérica Los rebaños del ganado son manejados como los rebaños salvajes en el África Solo que en este caso ayudados por cercas eléctricas Se logran los mismos efectos Y lo más importante es que se mejora significativamente El contenido de materia orgánica en el suelo Eso no es más ni nada menos que CO2 que de la atmósfera se fija al suelo Y si estas técnicas de ganadería regenerativa se masifican Pues sencillamente se puede revertir el calentamiento global A una era antes de la existencia de la revolución industrial Entonces Freddy, no toda la ganadería es contaminante La ganadería que se está practicando en los Estados Unidos con la técnica del Feedlot Si lo es Y en ese sentido tienes razón Esa es una técnica muy contaminante Y es el estándar en los Estados Unidos de Norteamérica Pero en nuestros países latinoamericanos Y principalmente en los países africanos Ya se está desarrollando esta ganadería regenerativa ¿Por qué eso no se ha masificado de una manera importante? Porque esta técnica no le produce dinero a nadie Porque aplicando las técnicas de la ganadería regenerativa La industria farmacéutica deja de vender medicinas para los animales Quiere decir que si un animal te comes un churrasco de una carne producida Con este tipo de ganadería Pues sencillamente vas a comer una carne libre de pesticidas Libre de antibióticos Libre de hormonas Vas a tener un producto natural Entonces En ese sentido la buena noticia Es que vas a poder seguir comiendo carne Este video lo presentamos y lo hicimos sin mucha edición Para poderlo publicar rápidamente Reaccionando al video que publicaste en el día de ayer Sin embargo para el día 15 El día 14 Está pautado un video En el canal de Ganadería Paso a Paso Que dirige nuestro amigo Leopoldo Viteri En el Ecuador En la República del Ecuador Donde estaremos haciendo una conversación Sobre ganadería regenerativa Y luego al día siguiente En el canal de Agrotecnología En este canal Estaremos publicando un video Explicando a profundidad Lo que es la ganadería regenerativa Entonces te invito que para el día 15 de octubre Veas ese video Donde vas a poder recibir más información Y si quieres ir a las fuentes originales Puedes ver un video Que está en el canal de TED Donde están las charlas TED Creo que tú te presentaste allí en alguna oportunidad Donde el señor Alan Seury Explica toda su tecnología Que desarrolló trabajando con las manadas de elefantes en África Y que ha hecho cambios significativos en la ganadería A nivel mundial Sin crear contaminación Todo esto era muy largo Para colocártelo en un comentario En tu canal En ese video Y por eso fue que decidimos Hacer este video Sin embargo Quiero felicitarlos Porque Platzi Realmente es una plataforma bien interesante Mi socio tiene a sus dos hijos Estudiando Uno está estudiando Phaeton El otro está estudiando Javascript A través de los cursos de Platzi Y por otro lado Mi vecina también próximamente Pasará a estudiar también en Platzi Creemos mucho en el trabajo que están haciendo ustedes educativos Y lo felicitamos por eso Pero no quise dejar pasar esto La opinión que tiene sobre la ganadería Para que estudie Acuérdate que nunca debemos dejar de aprender Entonces que estudie sobre la ganadería Y como estamos hackeando la ganadería tradicional Este Produciendo nuevas técnicas Que resuelven los problemas Que se presentaban anteriormente Bueno Sin más que decir Así concluye Otro video más Del canal de agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad Haciendo un video flash Para responderle a nuestro amigo Freddy Vegas de Platzi Este En relación a la ganadería Su opinión sobre la ganadería Y sobre el hecho de que va a poder seguir comiendo Carne En todas las cantidades que quiera Siempre y cuando se preocupe De utilizar Carne proveniente De ganadería regenerativa Y pastoreos racionales Muchas gracias